¿Cuál será el alimento más adecuado para los viajes espaciales de larga duración? ¿Qué tecnología es la más factible de realizarse? ¿De mejor reciclado y con menos desperdicio? El ser humano se está preparando para dar el segundo paso en la exploración espacial, que es enviar a personas más lejos que la Luna, a Marte o a los asteroides. Pero los peligros que van a enfrentar los astronautas en viajes prolongados son extremos. La radiación cósmica es sin duda el peligro inminente más importante que nos expondremos, aunque mantener un ambiente similar a la Tierra, con soporte de vida para sobrevivir por meses, o inclusive años, puede ser más desafiante. Como no se podrá rebastecer la nave, los desechos deben ser reciclados completamente. Y no menos importante, ¿qué comeremos? El año pasado, la NASA presentó los resultados de su concurso abierto a todo el mundo, denominado Alimentación para el Espacio Profundo, y pedía a la comunidad científica que proponga las mejores tecnologías o sistemas para la producción de alimentos para la vida en el espacio. Los requisitos eran básicos. Debía requerir la mínima cantidad de recursos para producir el alimento, generar la mínima cantidad de desechos y ser alimentos seguros, nutritivos y sabrosos para los viajes largos. De las cientos de presentaciones, vamos a comentar algunas, que no son necesariamente las finalistas, pero son las más interesantes. Dos compañías presentaron un sistema basado en la alimentación a partir del aire, que es justamente aprovechar el aire de la respiración de los astronautas. En primer lugar, la compañía Air Company, o compañía del aire, busca reutilizar el dióxido de carbono, o CO2, de la respiración. Proponen utilizar catalizadores especiales en el aire que permitan transformar el dióxido de carbono en etanol y en otros tipos de alcohol, para luego producir un líquido especial, denominado líquido rector, que se utilizará para hacer fermentar levaduras. Ese líquido fermentado, rico en nutrientes, será luego resecado para formar los alimentos. Por otro lado, la compañía finlandesa Solar Food propone un método similar, pero un poco novedoso. Utiliza una bacteria natural que la alimenta con aire y electricidad. Utiliza electricidad para descomponer los gases del aire, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, a los elementos más básicos, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Además, agregan una pequeña cantidad de minerales que no están en el aire y que tendrán que suplementarlo. Así se fermenta un microorganismo natural y se extrae una proteína nueva que la denominaron soleína. Es un proceso altamente eficiente. Por supuesto que luego dicen que la soleína es suficiente como para nutrir a los astronautas. La empresa clama que este proceso es 100 veces más eficiente que la producción de proteínas por los animales. Interstellar Lab, o laboratorios interestelares, propusieron un sistema futurista denominado Nuclus, que consta de módulos bioregenerativos donde crecen vegetales, algas, microvegetales, hongos e insectos. Tiene 9 módulos que se denominan quarks. Los 6 quarks superiores son para brotes, plantas, insectos, microvegetales y hongos. Los 3 quarks inferiores son para regular las condiciones atmosféricas. Uno es para el control automático y el tercero es para la purificación y reciclaje del agua. Es un sistema cerrado que se autorregula. El dióxido de carbono que es producido por los insectos de un módulo permite el crecimiento de algas, plantas y hongos en otros compartimentos, con luces a longitudes de onda regulables. Pero a pesar de todos los sistemas presentados de crecimiento, como la fotosíntesis de algas, la modificación genética de levaduras para producir fermentos, parece ser que la respuesta más directa a esta pregunta está en los cultivos de insectos. Más específicamente, los grillos. Una solución sería cultivar grillos en el espacio, triturarlos y hacer polvo para comida. CRCT es la organización que propone los cultivos de estos insectos. Proponen también utilizar filtros especiales, lámparas ultravioletas y sistemas de vacío para sanitizar el aire y aislar completamente los animalitos del ambiente humano. ¿Por qué nadie va a querer grillos que se escapen y estén masticando los cables de los sistemas de soporte de vida? Los grillos son una buena solución porque poseen 12 veces más proteínas que la carne, son fáciles de cultivar y pueden comer prácticamente cualquier desecho. Pero esto no es solamente una idea para el espacio. En todo el mundo ya hay empresas que ofrecen la hamburguesa de grillo al consumidor, que según quienes la probaron, es una mezcla entre falafel y hamburguesa de vegetales. Por ahora, los astronautas van a tener que seguir disfrutando de la comida deshidratada, introduciendo agua en pequeños sachets y después ingiriéndola, o la pasta en tubo que comían los soviéticos y norteamericanos en la era de la carrera espacial. Muchas gracias.